buenas tardes señores un vídeo más aquí de su amigo San Cruz Cevichero miren quién está aquí The Cook cocinando unos pescaditos mira mira tú Luis chécale tú decías que no trabajaba que nomás en el cabrón celular no chécalo chécalo mira y no mira ahorita estás viendo a él pero mira lo que está haciendo mira ay hijo de la chinchola chulada unas mojarritas mira doraditas hechas por Germán Torres por el aceite pero ahí está The Cook ah viejón te echó la te ha puesto la la algo que quieras mandarle decir a ver ahí estamos Enrique cuando gustes vale ya sabes nomás que pide más permiso nomás tres días te dieron chance cabrón nomás tres días y se fue a dos y medio y si muy poquito muy poquito no pide más Luis para que para llevarte también a pescar vale para que para que vea cómo se cómo se cómo se trabaja para sacar como se le batalla así es sí porque era que chulada se ve el disco y tómale capturas ahí cuando veas el vídeo porque no lo vas a ver muy seguido esto mira y acaban de tapar el horno no hay una clave no la no la tengo si no estuviera viendo hoy la tiene el que grabe en vivo para para que vean vivo ya mira por eso la hamili completa don rafa que pasó mira echando uno de manzanita que hago eh jaimito el cartero y si mira manzanita que andamos echando uno de este jocote que pasa viejón aquí estamos mandale decir algo que vale porque él es uno de los que mira los vídeos cada rato que podemos decirle que le he hecho chingados y aquí estamos a la orden para el día que quiera venirse de vuelta y que le den más vacaciones dile al cabrón porque si no no se va sí porque andamos preocupados porque nos cayó el dengue ahora pero jajaja 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 a ver si de veras vas a hablar ahorita y te voy para allá jajaja a ver aquí don chon aquí estamos aguantándolo maderón jajaja jajaja dice que los zancudos se van y este mendigo no se quiere ir jajaja jajaja no es cierto que se van y este no es cierto no este cabrón esta aguantándose aquí porque viendo lo bueno jajaja 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 no pues dicen que tambien los zancudos jajaja pero este mendigo que esta aguantándose jajaja jajaja a ver ahora si vale tu que que decías a ver jajaja jajaja a ver jajaja jajaja para que se largue jajaja 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 no se quiere ir no se puede que van a salir tu crees que me voy a ir no me aguanto jajaja 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 Diego, saluda el tío, dile Eso Oh si, también aquí el bal Y le habla a tío Precio, a ver Eso A ver tú, mijo Hola tío Hola tío Enrique, dile Hola tío Enrique A mí, digo A mí, en cuanto se les pegue la carne No, no, chicharrones No, no A mí bien blanditos Y el germancito, ¿qué? No vas a mandar así tú nada, vale O traíte la chispa Para tumbar, aunque se hace que están las rodillas Esas eran Oh no, entonces hay que dejarlas Dígale que le dije a Johan que no nos olvide A ver qué Dígale que dije yo a ver qué A ver tío, dígale a Johan que no nos olvide Una sola vez ha venido y ya nos empicó Eso es todo Con eso basta No, no estoy grabando en vivo No, no le hagas gestos No No más, vale Está igual que mi hermana Dicen Aguácalas Pruébalos para que sepas Hay que hacer unos empatelados Aguas, mi hijo No, para mí ya están En su mero punto Que lo llevan también Entonces ya tuve que cambiarle El chip A otro De la muera Para venderse Sí No, no, pues así Que no pare la carreta Que rolo no nos vale Toma no mucho Para que nos deje platicar Vamos, pues Vamos, pues Problemas Pero si